Mira a tu alrededor, deja atrás el dolor, disfruta lo que Dios te regaló No hay mente pa' llanto ni para dolor, ya no te lamentes por lo que pasó No hay mente pa' llanto ni para dolor, ya no te lamentes por lo que pasó Ya no hay tiempo pa' tristeza, olvídalo todo y deja de llorar Que la vida ahora es que empieza y todo lo malo tiene su final Sonríe no pasa nada, alma el tiempo buena cara Olvida el pasado, sacude lo malo, que la cosa buena es tan fuerte Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Llanto ni para dolor, ya no te lamentes por lo que pasó No hay mente pa' llanto ni para dolor, ya no te lamentes por lo que pasó Oye, nunca llames fracaso a tus experiencias Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, miras de arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida